¡Qué talentosa! ¿Qué tal ritmo? ¿Por qué no la invitamos aquí? A ver si me enseña un poquito, a ver si le entro al TikTok. Pueden encontrarla como la Cholita Lu. Tiene uno... Cholita Lu oficial tiene 1.6 millones de seguidores, ¿pueden creer? Los likes rebalsan. Los 20 millones la está rompiendo. ¡Qué bárbaro! A ver si la conozco en persona y me la trae Luchito. Está buenísimo en la secuencia también. María Pia no se queda atrás, definitivamente. Bueno, a ver, y ya que estamos hablando de personas talentosas, vamos a hablar de Patricio Parodi y... ¡Qué pena! ¡Qué pena que reaccionen así con su gente, de verdad! ¡Qué pena, de verdad! Cuando les toque ir a Pachacamac a cubrir estos guerriles, ¡hagan lo mismo! ¡Ah, de ahí vienen! ¡Ahí, ahí, ahí! Vamos a ver Patricio Parodi a... Les cuento pues, les cuento a ustedes también. Se convirtió en Merlina. Vamos a evaluar su talento y luego seguimos comentando. Patricio Parodi y Pancho Rodríguez debían convertirse en Merlina, icónico personaje de la serie. Se están transformando en Merlina y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Bailan en simultáneo, Paul Martán, por favor. Muy atentos, tienes que coger a uno de los dos, o a una de las dos. Quedan diez. Nueve. Ocho. Patricio va por los guerreros. Pancho por los combatientes. Cinco. Cuatro. Dos. Tres. Dos. Unión. ¡Yeeeh! Después de transformarse salieron a escena y esta fue su performance. Música ¡Oh Patricio! ¡Oh! ¡Es espectacular! Juan Martán dio como ganadora a Patricio. Ivana San Miguel celebró. Hay que partir de afuera hacia adentro, no hay que exagerar, hay que tener la verdad dentro y eso hace que el personaje salga mucho más real. Puedes agrandar o disminuir ese potencial, pero tiene que partir de adentro de todas maneras. Y Pato ganó en este caso. ¡Patricio! ¡Espentacular! ¡Mira el orgullo de Diana! ¡Espentacular! ¿Con la experiencia que tienes que te parecías? No, lo que pasa es que lo sube ha sido orgánico, pero es una persona como paz, o sea, no es paz, como neutra. Entonces, él no ha exagerado, en cambio Pancho estaba como, o sea, lo sobreactuaba. Entonces él ha sido orgánico, real y por eso, y sus pasos se los sabía. Entonces, pero se le ganó su punto. ¡Ay, amé, amé, capitán! Algo que te voy a decir, te voy a confesar, es que cuando me dijeron, vas a hacer este video, esta coreo y esta caracterización, y me mostraron el video, y dije, dame cualquiera menos este, porque ya me había salido algunos videos del paciente, este de acá, así, de Merlina, y no sé, era... no he visto Merlina porque, o sea, como que no sé, fan de los locos, o sea, más o menos no me gusta la serie, ¿no? Pero sí sé que es un boom, a Lu le gusta, a Lu estuvo viéndola, entonces por ahí más o menos si había visto, había visto algunos TikToks, pero no me jalaba a hacerlo, así es como que, ¿qué voy a hacer ese pasito en TikTok? Es como que, no sé, es raro. Pero ya te entregaste, ¿ah? Sí, es como que, mira, esta corea la tenemos que va a salir de la semana pasada, creo hasta ahora no sale, y ya por fin, es como que ya me puedo sacar la corea en la cabeza. Ay, no, pero fuera de bromas, mire, Patricia Panodí no será buen bailarín, ni canta, ni baila, ni mita, pero es un excelente competidor y lo ha demostrado a lo largo de esta guerra, así que, por favor, ¿qué? Sí, lo que pasa es que acá te tienen hambre, Patricia, yo que tú no me junto con los señores, yo luego te voy a dar la lista, sí, yo te mando la lista por WhatsApp para que los tengas chequeados, para que los tengas chequeados, con Chirita así no te metas porque el señor ya está mayor, ya está mayor. Y Chirita, a ver, qué cosa, pero miren cómo maneja la grúa, este movimiento de cámara lo hace mi señor conductor y yo decir, Chirita, no, 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 no te metas con la edad, tampoco vamos a estar en cuestión porque ya quisiera yo llegar a su edad en ese estado lúcido, completamente, con una fuerza, y le sigo dando, ¿no? Una dentadura fuerte, el pelo negrito, 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 así, sin barriga, sin barriga, todo así, pero hermoso. No, fuera de bromas, no se bromeen con eso porque ya quisiéramos llegar, de verdad, mejor no sigo comentando. A ver, vamos a ver qué se me antoja. Ay, Carlitos, ya está por entrar. Muy bien, ay, vamos a hablar. Ami, alibard. Ami. Ami. Ami.